Hola a todos, el vídeo de hoy es el vídeo de favoritos en acción del mes de noviembre Cada vez que grabo un vídeo de estos, pienso, madre mía, ha pasado otro mes más Y ya estamos en diciembre, y ya viene la navidad, y ya se acaba el año Es mejor que no te dé por pensar, porque es que yo me vuelvo loca Pero madre mía, cada vez que tengo que grabar estos vídeos, que digo Voy a grabar ya el vídeo de favoritos, otro mes más Qué rápido se pasa el tiempo Bueno, en este tipo de vídeos, para los que habéis llegado recientemente Lo que suelo hacer es enseñaros lo que he estado utilizando más durante el mes que ha pasado Tanto de tratamiento, como sobre todo de maquillaje Y lo vemos en acción, mientras me lo aplico Así que sin más, vamos allá, y espero que os guste este vídeo Voy a comenzar por tratamiento, y lo que más he estado utilizando Porque lo tenía sobre todo en el tocador para maquillarme Ha sido el contorno de ojos de Bobbi Brown, el Eye Repair Cream Este es el extra, y bueno, la verdad es que me noto el contorno bastante seco últimamente El contorno y la piel en general, como que me está cambiando un poco Ahora con el cambio de tiempo, de tanto calor, de repente frío Todavía estamos en días que durante el día se está bastante bien Pero luego se va el sol y se va todo, hace un frío horroroso Y he dado un poquito más de importancia a la zona del contorno Porque me la notaba bastante sequita Y como crema, pues la que tengo en el tocador es la Aqua Quench Aqua Quench Fortifier de Swiss Skin Que es una crema que me regula bastante mi piel y me gusta mucho Es como calmante para mi piel sensible, con rojeces Y bueno, la verdad es que me gusta un montón Como siempre, y es que siempre hablo de este producto Mi prebase favorita es Professional de Benefit Muchas veces recibo preguntas en plan No me aguanta la base de maquillaje Que prebase me recomiendas Y yo la verdad es que siempre utilizo Professional Me aguanta mucho la base Y también hace que me disimule mucho toda la zona T Lo que es el grosor del poro Me deja la piel como bastante, bastante lícita Y después la base de maquillaje me queda bastante bien Muy unificada y me dura a lo largo del día La base que he estado utilizando este mes Sobre todo ha sido Studio Fix Fluid de MAC El tono que yo utilizo es el NC20 Y la he estado aplicando con las manos O como el truquillo ese que dije directamente sobre la brocha Algo muy rápido para unificar un poquito todo el tono de la piel Como corrector, el que más estoy utilizando últimamente Que lo habéis visto también en otros vídeos Habéis visto vídeos de favoritos Es el Sensual Skin Enacer de Kevin O'Coin Y este es el tono SX05 Me cubre mucho la zona de la ojera Que últimamente la tengo bastante oscura Y después lo que hago es terminar de unificar con la base Para que quede un poco más jugosa esa zona Y he estado utilizando el Fit Me de Maybelline En el tono 20 Se me funde bastante con el resto del maquillaje Y el resto de la piel Y no queda tan seco ni tan intenso Como si fuese solamente el Sensual Skin Enace Para matizar casi siempre utilizo lo mismo La zona de la ojera Los Primed Poreless de Too Faced Este es mi truquito Os lo conté también en el vídeo de rutina de maquillaje actualizada O rutina de la piel actualizada A mí me va muy bien Hace que no se me mueva Esa corrección de la zona de la ojera en todo el día Y sí que recibo muchas preguntas Que si para piel seca Yo para piel seca no aconsejo polvo en general Y si queréis poner polvo para matificar Que sea muy 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 poquita cantidad Porque si no sí que os va a acentuar todavía más Esa zona de la ojera Yo por ejemplo en comparación con meses atrás Que sí que me notaba la piel más mixta Y últimamente un poco más seca Pues hace unos meses sí que me ponía más cantidad Y ahora me pongo muy poquita cantidad Lo justo para que no se me mueva el resto del producto Para el resto del rostro Me están encantando los polvos Naked Skin Estos los compré en Londres Los de Urban Decay Y yo utilizo el tono Naked Medium Dark Es un polvo muy finito Y lo que hago es simplemente utilizarlo en la zona de las mejillas Donde he puesto el Professional Después pongo este polvo Un poquito para que no me brille el rostro a lo largo del día Y me aguante un poquito también la base Es un tono un poco oscurito Pero está bien porque me da un poquito más de tono Que la base de maquillaje Que es exactamente igual que mi piel Y yo soy bastante clarita Para el maquillaje de los ojos Siempre uso un primer de párpados Y siempre uso el mismo El Primer Potion en el tono Eden De Urban Decay Que yo lo tengo en este tarrito Porque en el tubito original Siempre se me separan los componentes Y aquí como que es mucho más cómodo No se separa Y bueno directamente me lo aplico con el dedo a toquecito Y como sombras de ojos Recibí las sombras de NABLA Las he estado utilizando durante todo este mes Y la verdad es que me han encantado Me han gustado muchísimo Y las tengo puestas aquí en esta paletita de burlesque Junto con los tres coloretes que más utilizo Esto me parece súper cómodo Tanto para viajar Como para los maquillajes de día a día Y es lo que voy a preparar también Para los cursos de maquillaje Que voy a empezar a impartir ahora en diciembre Si todo sale bien Que los proveedores me tienen loca Pero si todo sale bien Empiezo ya en diciembre con los cursos de maquillaje Y voy a preparar esto Porque me parece súper cómodo Para podernos maquillar Es que está todo aquí Sobre todo he usado la sombrita marrón La rojiza Os voy a dejar directamente con ellas Os voy poniendo el nombre Y así vais viendo un poquito El maquillaje de los ojos 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 On this road again Never know when It will be the end All my friends have all just given up But remember when I said count to ten This is not the end Once again It's just beginning I'm going down someday Before I forget who I am I want to be still big and still strong I'm still in fighting I'm going down someday Before I forget who I am Para remarcar un poco la mirada, que a mí es algo que en mí misma me gusta mucho como queda, siempre el ojo un poco marcado, he estado utilizando este lápiz de Maybelline. También creo que salió en el favorito desde el mes pasado, es un lápiz que me está gustando muchísimo. Es el Love Lasting Drama 24 horas y directamente lo aplico, después lo difumino un poquito con el pincel de Bobbi Brown, el Smoky Eyeliner, y una vez he marcado tanto la línea superior como la interior, vamos, las dos interiores, las líneas de agua, lo difumino con ese pincel, como os digo, y después matizo un poquito con la sombra marrón de Nabla, para que se quede integrado. No es un negro súper intenso, pero me gusta mucho como para maquillaje de día a día y es que es lo que he estado haciendo sobre todo este mes. Para las pestañas, como he estado casi siempre con esa línea un poco más marroncita, me ha gustado potenciarlas muchísimo este mes y mi máscara favorita para eso es la In Extreme Dimension 3 de Black de MAC. En las cejas los pasos siempre son los mismos, porque yo creo que he encontrado como mi dúo de cejas perfecto y siempre utilizo el lápiz de Anastasia Beverly Hills en el tono Medium Brown y el Brow Drama de Maybelline en el tono Medium Brown también. Entonces las relleno un poquito, las doy un pelín de forma y después se fijan genial con ese gel y es que me dan ganas de no volver a sacarlo en un favorito porque ya es como mi favorito siempre hasta que encuentre otra cosa que me guste más. Para la piel, también os lo dije el mes pasado, me sigue gustando mucho broncear un poquito todo el rostro en general. Utilizo los polvos en el de Summer de Too Faced. Tengo varios, este mes me ha dado por los en el de Summer que son un poquito más bajitos de tono, no son tan subidos como otros y ya para esta época del año, que ya no me queda nada de moreno, que nunca me pongo morena, pero ya no me queda nada, ni quedan restos de verano en mí, pues unifica un poquito sin parecer un bronceador muy muy marcado. Para hacer un poquito de contorneado en el pómulo he estado utilizando mucho, pues la paleta en general, pero el tono Taupe de MAC. Como colorete en la zona alta del pómulo, el colorete Blush Baby, también de MAC. Y para la zona de la manzanita, dar un poquito de ese rubor de salud y jugosidad al rostro, aunque son todos mates, pero bueno, me gusta mucho ese toque de salud. El tono Blush Baby, también de MAC. Como iluminador, el que más he estado utilizando este mes han sido los Mineralize Soft and Gentle de MAC. Me encanta. Y lo tengo desde hace un montón y casi no lo veo bajar. Por último, en los labios, aprovecho para deciros que me preguntáis muchísimo que os recomiendo productos de NYX. Yo todavía los estoy probando, pero sí algo recomiendo siempre, porque a mí me encanta. Son los Butter Gloss. Me encantan. Y sobre todo este tono, el Apple Strabble. Es precioso. Deja un tono de labios súper bonito y de verdad que cada vez que subo una foto de Instagram con él puesto, o cuando lo llevo puesto, siempre me preguntan qué llevo en los labios. Es precioso y no es nada empalagoso para ser un gloss. No es pegajoso, no es incómodo de llevar. A mí me encanta. Para el pelo, veis que siempre me hago este tipo de ondas. Vais a ver un poco cómo las hago. Las hago con la GHD, unas hacia adentro, otras hacia afuera. Y el truco de que no quede muy tirabuzón es que simplemente giro a mitad la plancha y estiro. Entonces ya gira un poco, pero no queda un tirabuzón muy marcado. Y bueno, a mí es como me gusta. Ya llevo todo el día peinada y ya se me ha caído toda la onda que podéis ver ahora en el vídeo como me la estoy haciendo. Pero bueno, me gusta ese toque hace un poco más desenfadado y no tan 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 peinado. Y nada más, hasta aquí el vídeo de favoritos de noviembre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!